En los cruceros de Tuxtla Gutiérrez, adultos, jóvenes, hasta niños se dedican al trabajo informal. David, un pequeño de 11 años, que se dedica a limpiar zapatos a su corta edad, se despierta a temprana hora del día para trabajar y ayudar a sus padres con el gasto del hogar. Como él, muchas historias de niños se repiten, pues se ven en la necesidad de emplearse para llevar y contribuir a la economía familiar. ¿Es fácil estudiar así, trabajando al mismo tiempo, más en esta pandemia? Está difícil. ¿Sí? ¿Cómo lo ves tú? O sea, para mí está difícil para mí. ¿Digamos, cuánto le ganas al día trabajando? Aquí le ganamos como 100, 100 cuentas o más cierto. ¿Al día? Al día. ¿Y tus familiares, tus papás? Mi papá, o sea, o sea, ven el raspado en el parque central. ¿Ven el raspado? Sí. Sí. Niños y jóvenes como David migran de comunidades como San Juan Chamula, Sinacantán, El Bosque o Tapachula, para llegar a la capital del estado a vender productos en los semáforos, albañilería o empleo doméstico. Y es que en Chiapas hay 153.363 niñas, niños y adolescentes en ocupaciones laborales. Esto corresponde al 6.9% del total nacional. De todos ellos, el 64.7% son adolescentes. Es decir, más de 99.000 jóvenes chiapanecos que realizan ocupaciones arriesgadas. David relata que es muy difícil el acceso a las escuelas, pues no cuenta con los recursos suficientes para seguir sacrificándose en sus estudios. El rezago económico en las familias chapanecas y en México es cada vez mayor, pues las autoridades actuales no han podido evitar que los niños tengan que cambiar los libros por el trabajo a muy temprana edad para poder sobrevivir. Yo creo que no es muy, es muy a temprana edad hacerlos que nuestros hijos trabajen. Ellos merecen una mejor calidad de vida, por ejemplo, a ir a la escuela, a tener a lo que un niño debe tener. La mera verdad me da mucha tristeza porque podíamos darle una mejor calidad de vida a nuestros hijos y por falta de recursos, la economía, no podemos dárselo. Para Canal 6, Vladimir Valencia.